¿Te gustaría tener el control en la palma de tus manos? Bienvenidos a Hábitat de la Seguridad. Un espacio donde hablaremos todo acerca de la seguridad a través de las herramientas tecnológicas y buenas prácticas para prevenir riesgos al patrimonio e integridad de las personas. Somos Monserrat Capilla y Tomás Hernández. ¡Comenzamos! Buenas noches, auditorio. Bienvenidos a una emisión más de su programa. Hola Monser, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Tom, buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, pues ¿qué crees? El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante para las personas que tienen negocios o tienen una microempresa, ¿no? Muchas veces en nuestras empresas o negocios requerimos del apoyo de alguien, ¿no? Sobre todo cuando nuestras empresas están creciendo y resulta a veces complicado tener alguna persona o conseguir alguna persona de confianza, que no sea de utilidad, que sea leal, que sea responsable, ¿no? Y bueno, para esto el día de hoy tenemos una invitada muy especial que tiene mucha experiencia en el tema de conseguir personas de esta parte del recurso humano. Su nombre es Diana Aguilar. Buenas noches Diana, bienvenida. Hola, buenas noches a ambos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a platicar un poco de Diana. Diana es licenciada en Administración por la Universidad Latinoamericana y tiene una maestría en Administración de Negocios. Ella es especialista en Recursos Humanos, empresaria y fundadora de HAD Asesores en Desarrollo Humano. Una empresa que se dedica al reclutamiento y elaboración de estructuras formales basadas en ISO 9001. Además, apoya a las personas a generar currículums de alto impacto y a conseguir empleo. También tiene más de 20 años de experiencia en el ramo de recursos humanos. Ha colaborado con marcas como Destroyer, Copiloto Satellital, Smart Tracker y Estrella Blanca. También ha impartido talleres enfocados en la elaboración de currículums, preparación de entrevistas efectivas en búsqueda de empleo y temas relacionados con el recurso humano en diversas universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico, la ULA, la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad Iberoamericana. No omitimos señalar que Diana es una gran aficionada del Rey de los Deportes y fanática de los Diablos Rojos de México. Así es. Y bueno, pues para las personas que nos están escuchando, vamos a tener una charla muy amena con Diana acerca de cómo conseguir un buen recurso humano, una persona que nos sea realmente de ayuda en nuestros negocios, en nuestras empresas. Y bueno, ¿cómo podemos lograr esto, Diana? Platícanos un poquito. Pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de empezar con todo este tema, me gustaría hacer una pausa e iniciar preguntando a las empresas qué les vamos a ofrecer a las personas, qué les vamos a ofrecer a los candidatos. Entonces, antes de iniciar con esta búsqueda y ver si la persona es adecuada y etcétera, quiero que empecemos desde dentro, desde la empresa. Tú como empresario, tú como empresa que quieres o que necesitas a alguien, primero, ¿qué vamos a ofrecer? Es decir, ¿qué seguridad vamos a ofrecer a los empleados? Entonces, vamos a empezar por hacer un pequeño recuento de qué necesita la empresa. Necesita tener una buena infraestructura, es decir, tu computadora, el lugar que vas a ocupar, seguro social, una buena estructura de comunicación, un buen clima laboral. Entonces, vamos a iniciar primero viendo qué necesitamos como empresa para poder contratar. ¿Qué opinan ustedes? Pues que sí es muy importante esto que tú comentas porque precisamente hay muchas empresas que sufren de rotación de personal, ¿no? Y es porque no ofrecen las condiciones adecuadas. Me ha tocado a mí que empresas que pagan por honorarios, que no dan seguro social. Que pagan una vez al mes. Sueldos bajos. Así es. De pronto llegan y no hay donde sentar a la persona nueva. De pronto llegamos y todavía no está nuestra computadora. Y entonces queremos personal leal y personal que no se queje. Entonces, ¿qué debemos hacer como empresa primero? Tener una infraestructura. Tener las bases adecuadas de acuerdo a la ley para ofrecer a los empleados un buen trabajo. Una vez que tenemos esto, una buena estructura, un buen plan, entonces vamos a definir qué es lo que necesitamos. Y lo primero que hay que hacer es sentarse a determinar un perfil de puesto. Y cómo se determina esto, viendo qué necesidad tenemos, por ejemplo, qué va a hacer esta persona, cuánto podemos pagarle, cuáles van a ser sus actividades, qué queremos de ella. Una vez que tenemos definido perfectamente bien su perfil de puesto y su descripción de actividades, entonces vamos a salir al mercado a publicar esta vacante. Y para eso existen el área de recursos humanos. Muchas veces las empresas lo tienen de manera interna y entonces cada empresa tendrá un presupuesto para publicarla de manera adecuada. En caso de que no cuente con ellos, existimos nosotros, los headhunters, que somos especialistas en buscar personas. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que tiene la empresa bien definido su perfil y su descripción de puesto y que sabemos cuánto les vamos a pagar, entonces empezamos a buscar a los elementos, qué experiencia tienen, qué necesitamos justo para la empresa. Y entonces nos pasan esta responsabilidad a nosotros como headhunters y qué hacemos. Una vez que tenemos estos elementos, publicamos en diferentes redes de empleo. Una de las más importantes, ¿tienes una duda por ahí? Sí, 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 me surgió ahí una duda, por ejemplo, de esto. Antes, en mis tiempos de más joven, buscaba uno en internet, ¿no? Ahí en computrabajo, en OCC, ¿ya todavía, eso todavía se sigue utilizando? ¿O qué otras alternativas hay para buscar personal, no? Hay muchísimas herramientas hoy en día para buscar a los mejores elementos. Estamos hablando desde una plataforma LinkedIn, OCC Mundial sigue siendo de las más populares, CompuTrabajo, Talenteca, Indie, pero también hay algunas otras especializadas como Michael Page o algunos cazadores de talento especializados en tecnología, en retail o en ciertas áreas de especialidad. Había antes una empresa, ¿no?, que es similar a Deco, se llamaba, creo, ¿no? ¿También? ¿Todavía funciona? Es, a Deco se ha estado transformando y se ha estado fusionando con otras, con otras empresas, entonces ha ido cambiando de nombre, pero sigue, ellos son como headhunters especializados y ofrecen servicio a las empresas de reclutamiento exclusivo. Ellos están mucho enfocados a posiciones medias, sí, como intermedias, coordinaciones y mucho retail. Entonces, este, sí, tenemos muchas alternativas. La verdad es que dependerá del presupuesto que tengan. Las publicaciones van desde 600 pesos hasta 1,800 OCC o para muy profesionales. ¿Y esto es mensual? Sí, son mensuales. Puedes, hay muchas alternativas. Si tú eres empresa y quieres publicar, entonces hay un montón de alternativas, dependiendo del presupuesto que tengas. Si tienes al elemento humano, tú puedes elegir de acuerdo al presupuesto, sí, al presupuesto que tengas donde publicar. Lo que sí debo decirte es que, por ejemplo, LinkedIn está clasificada para posiciones altas, gerenciales, directivas, coordinaciones. Por ejemplo, OCC también es una plataforma donde puedes encontrar como un poco de todo, pero es mucho para posiciones medias, altas, coordinaciones. Y, por ejemplo, CompuTrabajo, posiciones medias, bajas. Talenteca, posiciones medias, bajas. Indie, posiciones un poco más pequeñas. Entonces, hay un mundo de posibilidades en las que podemos acercarnos al recurso humano. Bueno, ¿quieres preguntar algo, Monse? Bueno, derivado de todo esto, tienes muchas alternativas. Tienes que enfocarte cuál es la posición a la que quieres llegar y entonces publicar. Tienes que publicar toda esta información de qué les vas a compartir a los chicos. Una vez que empiezas a publicar y empiezas a llegar candidatos, haces un filtro. Oye, pero algo, por ejemplo, que a mí me preocuparía, no, a lo mejor teniendo un negocio, una empresa, ya a lo mejor tenemos los candidatos y todo, pero ¿cómo asegurar que es la persona adecuada? Ya tenemos las condiciones para ofrecer una vacante decente con las prestaciones de ley, un sueldo competitivo, sus herramientas de trabajo, un ambiente, un buen ambiente de trabajo. Pero ya hablando más de la persona ahí, ¿cómo podríamos lograr conseguir a la mejor persona? Mira, hay muchas alternativas para poder hacer filtros y asegurarnos de que la persona va a coincidir con la empresa. Una vez que tenemos a los candidatos, podemos hacer pruebas psicométricas de salud, toxicológicas, socioeconómicas, polígrafo, quiere decir que tenemos muchos filtros que podemos hacerles a las personas para poder saber primero cómo está, cómo está su situación actual, cómo se va a comportar, cuál es su personalidad. Si eso no es suficiente para la vacante que necesitas, entonces podemos empezar con otro tipo de filtros. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que dependiendo la posición que quieras, es el tipo de prueba que puedes hacer. Si estamos hablando como nosotros lo decimos, en seguridad, que es el tema principal de este programa, entonces estamos dando de alta ante la secretaría y entonces nos permite hacer otro tipo de pruebas, otro tipo de pruebas como toxicológicas, ¿por qué? Porque el puesto lo requiere. Entonces, si el cliente requiere que su personal esté de buena salud, que esté en sus cinco sentidos, entonces podemos por ley aplicar este tipo de pruebas sin invadir, sin pasarnos como a esta parte de abuso. Sí, como lo que pasaba antes, que pedían pruebas de embarazo, pruebas de VIH, este tipo de pruebas, eso sí ya cae en la ilegalidad actualmente. Así es, no se pueden hacer ese tipo de pruebas porque si no, entonces caeríamos en un tipo de discriminación y eso ya no se puede. Entonces, tenemos que tener muy claro hacia dónde, hacia qué posición y si tenemos este respaldo de la secretaría, entonces sí podemos hacer otros filtros. Otros filtros como, por ejemplo, si estamos hablando de valores, podemos trabajar un poco más con pruebas… Psicométricas. Psicométricas. También hay otros filtros como poligrafía que nos permite saber desde antes de contratar a una persona cómo se ha comportado, si la información de su currículum es verídica. Entonces, podemos hacer distintos filtros para poder garantizar que está diciendo la verdad. Y, por ejemplo, ¿cómo funcionan estas pruebas de polígrafo? Ay, son muy interesantes. Hay tres tipos de pruebas de polígrafo. Una es la de preempleo. Bueno, iniciamos con una prueba importante en donde se hace un tipo cuestionario y en ese cuestionario se evalúan las respuestas de la persona, que la persona va dando. Te hacen, más o menos son 100 preguntas y en esas preguntas te van sondeando e indagando cómo es tu vida familiar, cuál es tu núcleo, con quién te juntas, cuál es tu necesidad, si has hecho algo indebido anteriormente, si te juntas con un grupo delictivo, si en algún momento has caído en un robo… En soborno. En soborno, exactamente. Si has dado información confidencial. Entonces, la prueba te va llevando, están certificadas y ellos te van llevando hacia una zona de confianza y un poco de… van indagando un poco más, van subiendo un poco de tono para justo identificar si tú estás diciendo la verdad, si lo que dice tu currículum es real. Estas pruebas son muy utilizadas para la parte de seguridad, para la parte de valores, es mucho para la cuestión de personas que manejan dinero, que manejan conductores, justo, las personas que monitorean, todas las personas que están relacionadas con dinero, con valores, porque es necesario contratar para las empresas personal íntegro. Como empresas bancarias, traslados de valores. Así es. Tal vez guardias, intramuros, ¿no? Correcto. Y, por ejemplo, ¿qué tan confiables son estas pruebas? ¿Sí son… tienen un alto grado de confianza o podrían presentarse errores? ¿O de qué depende eso? Tienen… como te comento, las pruebas están certificadas. Adelante. Y aparte tienen… pues son sensibles, ¿no? Son pruebas sensibles que van leyendo la emoción del cuerpo, porque te ponen… Los latidos. Ajá, no sé cómo se llaman, chupones, no me acuerdo, como electrodos. Así es. Y entonces los van midiendo como si fuera un electroencefalograma. Un electrocardiograma. Electrocardiograma, justo. Están sensibles al movimiento o a tu emoción. Es decir, te conectas y tú… cuando tú has robado, cuando tú has cometido un ilícito, te pones nervioso. Y entonces la prueba detecta estas subidas y bajadas de tus latidos del corazón. Entonces es muy importante que si tú vas a manejar valores, apliques estos filtros para que tú asegures, te asegures que la persona que estás contratando es confiable. Entonces es una prueba 99% segura, claro que llegan a fallar, pero es muy bajo el porcentaje. O sea, tiene un grado de confiabilidad muy alto. Tiene un grado de confiabilidad muy alto, así es. Y normalmente te dan como un previo y posteriormente se hace un análisis a profundidad donde ya te dan un resultado final y tú puedes tomar una elección. Además de… Y recomendaciones, ¿no? Así es. O sea, te dan como un dictamen y ahí viene si sí es confiable la persona, ¿no? Y aparte te dan recomendaciones, ¿no? E incluso si tú quieres sacar algo específico de la persona en la que vas a entrevistar, puedes dirigir esas preguntas con la persona que está haciendo la prueba. O sea, le das tres, cuatro preguntas específicas para saber si es confiable o no, que te lo indiquen en la prueba. Sí, por ejemplo, si tú quieres orientar las preguntas al sector bancario, tú les das esas preguntas. Si tú quieres orientarlas a tal sector, se pueden agregar un par de preguntas adicionales. No todo el cuestionario, pero sí un par de preguntas que te permite estar segurísimo de que vas a contratar a la persona adecuada. Ese es uno de los filtros para la poligrafía. Otro filtro que también te puede ayudar es el de permanencia. Si tú estás teniendo algún problema de manera interna y dudas de tus chicos… Ya cuando la persona está adentro. Ya cuando la persona está adentro. Quiero tocar este tema, ya sé que nos estamos saltando un poquito, pero para terminar de hablar de la poligrafía, me gustaría que supieran que hay tres tipos y que existen tres tipos. Acabamos de tocar el primero y el segundo es de permanencia. Es aquel que, como su nombre lo indica, si tú ya tienes personal y quieres verificar que ellos no están cometiendo ningún ilícito, pues las puedes seguir aplicando. Tienen ciertas preguntas que te permiten saber si ellos están manejando adecuadamente dentro de la empresa y si no están trabajando en conjunto con alguien de afuera o que si no tienen intención de robar, etcétera. Entonces, es como para asegurarte que todo tu personal sigue trabajando de manera normal. Yo lo propondría también para empresas que ya han tenido robos o fuga de información que ha pasado una, dos veces o hasta tres veces que antes no ocurría. Sabemos que cuando hay algún acto ilícito, los principales sospechosos, pues son desde adentro. Entonces, digamos que la parte directiva valorara quién debe de conocer esa información y a ellos hacerles la prueba de permanencia para saber si ahí está habiendo la fuga de información. Es como un seguimiento, efectivamente. Puedes hacerla y puedes seguir y corroborar quién sí está participando y quién está trabajando bien. Entonces, es como un doble filtro, ¿no? Tú puedes dar seguimiento y si algo está pasando en la empresa, detectarlo a tiempo. Y ya también con base en eso, ¿se emite algún dictamen y recomendaciones como en la primera prueba? Sí, todas las pruebas son sujetas a lo mismo, que de hecho vamos por eso a la tercera prueba que es la específica. La prueba específica es aquella que acaba de haber un robo, se acaba de fugar información, en este momento están asaltando, se acaban de robar un camión, se están llevando el camión de valores, se acaba de… hay un faltante. Cuando esto pasa en las empresas, no sabes qué hacer, ¿no? No saben las personas cómo actuar. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos una prueba específica de polígrafo donde el objetivo es identificar quién participó en el robo. Entonces, llega el polígrafo, empieza a hacer la poligrafía a un grupo de personas que ustedes pueden identificar y él te da un diagnóstico de las personas, quienes participan, quién puede haber tenido información y quién realmente sí participó. Estas pruebas son muy específicas para cuando ya se cometió un ilícito. Entonces, son confiables, te dan un diagnóstico, pero además tú puedes saber si la persona que está dentro de la empresa está como actuando en conjunto con ellos. Entonces, son sumamente confiables y también hay un diagnóstico. Y supongo que al final ya, en este caso, el dueño, el director de la empresa puede decidir si actúan penalmente contra esta persona o este grupo de personas, ¿no? Sí, normalmente cuando hay algún ilícito, muchas de las veces se da parte a las autoridades. ¿Y en este caso estas pruebas tendrían algún valor probatorio en un procedimiento legal o no? Sí, son parte de las pruebas, pero tienes que recordar que normalmente cuando hay algún ilícito, hay un acta, hay como todo un… es decir, se abre como toda una carpeta de investigación, ¿no? Entonces, la prueba de poligrafía puede ser parte de esa prueba. Sí, está clasificada como parte de las pruebas. Ok, y por ejemplo, en los exámenes toxicológicos, ¿ahí qué clase de pruebas se aplican? ¿Qué fin tienen? ¿Es en puestos específicos? También son para puestos específicos que requieren que las personas no tengan ningún vicio. Que, por ejemplo, se usa mucho para las personas que manejan autobuses, camiones, que dan algún servicio, que tienen que trabajar de noche, muchas de las personas… O que manejan información clasificada, ¿no? Que no se les vaya a salir por ahí decir algo en algún momento de euforia, que anden, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hacen las empresas para guardar esta información? Hacen exámenes periódicos toxicológicos, porque nos permite identificar si ha consumido alguna sustancia. Entonces, de esta forma, mantener a tu personal, como en pruebas aleatorias, te permite tener también control de que no estén tomando alguna droga o estén consumiendo demasiado alcohol, etcétera. Entonces, nos permite mantener a nuestro personal, pues… Entonces, también estas pruebas consideran el alcohol y el tabaco también, ¿no? No, realmente estas pruebas, Tom, lo que hacen es leer, por ejemplo, marihuana, cocaína, o sea, son muy específicas… Así es. Y el… digamos que el cliente pide, así como en las pruebas de polígrafo, igualito pasan estas pruebas toxicológicas. Solamente detectan como tres, este… Sí, tres tipos de sustancia. El cigarro no es ilegal, entonces… Claro que se podría medir, ¿no? Pero no es ilegal, entonces lo que se mide son sustancias ilegales, que en este caso son drogas. Ni tampoco el alcoholímetro. Y esas, a diferencia del polígrafo, como las… Supongo que las hacen en sangre o en orina, como que he visto que luego las hacen en orina. Normalmente es en orina. Si tienen una certeza más amplia, ¿no? Porque, pues, ya ahí supongo yo que detectan ciertas moléculas que están… De hecho, cuando te hacen la prueba y tomas, porque a mí me han hecho pruebas toxicológicas, te toman la muestra, tienes que tener la puerta entreabierta. Y hay una persona vigilándote para que te hagas la prueba. Para que vean que sí eres tú realmente quien está… Y no vas a inyectar, porque hay muchos trucos para poder hacer la prueba. Hay quien dice, me llevo una jeringa alterna y la pongo… Como buenos mexicanos nos las ideamos para hacer trampita. Entonces, muchas empresas han hecho eso. Dejan la puertita entreabierta para que vean que realmente es tu orina. Sí. Sí, porque imagínate, así ya haces ahí mil marabares para… Sí, la idea no es invadirte, ¿no? Sino verificar, o sea, ser certeros en la prueba, ¿no? Sí, bastante interesante también esto. Y, por ejemplo, el de salud y el toxicológico obviamente son diferentes. El de salud va más al estado de… Sí. ¿Qué clase de parámetros se valona ahí y para qué podría ser útil, para qué puestos o…? Nuevamente regresamos, por ejemplo… ¿Policía a lo mejor? A lo mejor tenemos, probablemente tenemos una… No sé, un trabajo en las alturas, ¿no? Que implica que tengas como cierta salud… Que no tengas vértigo, que no tengas como ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, vas a tener un trabajo donde tu adrenalina va a subir muchísimo porque todo el tiempo estás en constante movimiento, como en la policía, como en etcétera, ¿no? Es necesario saber cuál es tu estado de salud para que no te vaya a dar un infarto, ¿no? Para que de pronto… Sí, realmente, o sea, ¿qué tal si tu adrenalina sube demasiado y estás a dos pasitos de estar diabético? Entonces, tenemos que cuidar a los empleados en ese aspecto, en que no les vaya a pasar nada si nosotros los enviamos a algún trabajo específico. Entonces, imagínate que le teme a las alturas y es prediabético, bueno… Sí, sí me explicó. O sea, puede haber mucho riesgo. O trabajo en una mina, ¿no? Exacto. Donde es asmático, cosas de ese tipo. Y dan a muchos vapores y gases ahí dañinos. Recuerden nuevamente que los de salud solamente se pueden hacer en caso de que la empresa esté constituida y su razón social sea para algo que pueda dañar su salud. Recuerden que no se pueden hacer para todos, ¿no? No hay que dejar esta gama para todos. Recuerden que cada uno se puede hacer de acuerdo al giro que tiene la empresa. Pero tenemos muchas opciones, como pueden ver. ¿Vale? Y, por ejemplo, en la parte del psicométrico, creo que todos en algún momento de la vida es la prueba que más conocemos, la que a todos nos han hecho, que te dan ahí mil hojas y mil preguntas y te tratan de que caigas en contradicción, resolver series, acertijos, ¿no? ¿Para qué sirven estas pruebas? ¿Qué puedes ver ahí en esas pruebas? Debo decirte que el mundo de la psicología es muy extenso. Pueden haber pruebas solamente para ver tu personalidad, pueden haber pruebas, más bien existen pruebas para medir tu coeficiente intelectual. ¿Y por qué las empresas quieren saber esto? Si vas a actuarías, si estás resolviendo problemas, quieren saber cuál es tu coeficiente intelectual para ver cómo vas a responder ante ciertos estímulos. Muchas de las pruebas simplemente quieren saber cómo estás en este momento. Recuerden que la psicometría te mide de cómo estás en el momento, cómo te sientes, cómo está tu vida. No puede ser de toda tu vida anterior. Te mide cómo estás en el momento. Y en el momento puedes estar triste y puedes estar muy mal y no coincides con los valores de la empresa. Entonces, de pronto dicen, ¿por qué me rechazaron? Pues porque no tienes energía, porque estás muy triste, porque no quieres trabajar. Una recomendación para una prueba psicométrica de alguien que quiere quedarse en un empleo sería ir muy animado, muy estimulado, muy emocionado como acorde a, digamos, a los valores de la empresa. Pues más bien que ser entusiasta, más bien es ir tranquilo, o sea, estar en tu punto de maduro, como en tu punto de relax. Es decir, si tú vas, caminas 30 minutos al parque antes o cantas o haces alguna actividad, esa actividad te vuelve a ti. Ajá, no vas entristecido, no vas de no me alcanzó, no vas derrotado. Si tú haces una actividad antes que te permita regresar a ti, entonces llegas en un modo, en un modo adecuado a hacer tu psicometría. Entonces, por eso es recomendable siempre de, ah, te relaja tu vasito de vino, tómate tu vaso de vino, medita cinco minutos y después haz tu prueba. Porque te regresa a ti. Si tú estás estresado porque debes el cable, la renta, el, el, no sé. Ya has tu chorro cienta a mil entrevistas. Sí, entonces, y ha sido muchísimas entrevistas. Y estás haciendo la prueba desde el celular donde apenas ves y no te relajas, eso se refleja en la psicometría. ¿Por qué? Porque te miden en cuántos segundos lo contestas, porque te miden, si te dicen, has robado y te quedas viendo la prueba y no la contestas y no sigues, pues la prueba supone que, ajá, entonces. Que dudas. Que dudas. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que vayan, hagan alguna actividad, realicen algo que los vuelva así y entonces hagan la prueba para que realmente salga su personalidad, lo que realmente son. Y eso es lo más recomendable. Ayuda muchísimo porque entonces están en una, en su versión, ajá. Entonces, esas son pruebas del momento. Sí. Te fijan en ese momento, digamos, como tu estado de ánimo, tu estado general, pero en ese preciso momento, en ese mismo día. En, pues, podría ser como de tus últimos días, ¿no? Porque, por ejemplo, tus valores son tus valores de ahora y de ayer y de hace mucho, ¿no? O tus gustos o tu forma de liderazgo. Tu forma de liderazgo probablemente sí cambió de los 20 a los 40, ¿no? Ay, seguro, seguro. Pero, pero de ayer para hoy no. Entonces, te mide tus últimos momentos. Si es de liderazgo, si es una psicometría nada más para, para identificar cómo estás, sí. Te mide cómo estás hoy, pero si es una prueba de coeficiente intelectual, pues, tu coeficiente intelectual es el de siempre, ¿no? Entonces, más bien, si tú lo haces en un momento en que estás bien, pues, fluye, ¿no? Te fluyen ideas, contestas más rápido en la psicometría, más bien te permite estar, contestar adecuadamente. Y esas preguntas que luego te hacen, por ejemplo, es un cuestionario de 100 preguntas, y luego viene en la pregunta 20, una pregunta, y en la 40 viene la misma pregunta, pero con otras palabras, ¿qué objetivo tienen? Pues, realmente saber si estás contestando bien, si no estás contestando por, ah, eres muy alegre, sí, eres, sí, la mayor parte del tiempo estás alegre y luego ya le pones no. Entonces, la idea es que sea homogénea, que siempre tengas la misma opinión, porque pasa que de pronto en una contestas una cosa y en otra otra. Entonces, no estás diciendo la realidad. Si eres alegre, es alegre. Ajá, es tu personalidad. O si eres muy directo, eres muy directo. O si eres muy estructurado, eres muy estructurado. Lo que quieren hacer es que no se queden solo con una respuesta, sino verifican que realmente estés diciendo la verdad. Esa es su función, ¿eh? Y esas pruebas son 100% psicológicas. Sí. Nada más un psicólogo. Bueno, supongo que las diseñó algún experto. Creo que algunas tienen nombres muy particulares. Sí, Clivero, etcétera. Hay muchas opciones ya en el mercado. La realidad es que antes se hacían en la hojita y hacías tu dibujito, que son las proyectivas, pero ya hay muchas aplicaciones, ya hay muchísimas… Está sistematizado todo. Ya están sistematizadas. Entonces, ya metes en el sistema los datos que requieres como empresa, cuáles son tus valores y ya te dan comparativos. La empresa tiene un valor que es muy estructurado, a la empresa le gusta ser como muy formal y entonces ya ves si coincide tu personalidad con la de ellos, ¿no? Entonces, ya la mayoría están automatizadas y te dan como una prox de cuánto. Pero recuerden que la psicometría nunca está mal o está bien, porque somos humanos, tenemos gustos distintos y tenemos personalidades distintas. Entonces, ¿qué pasa? Más bien es qué tanto te apegas a los valores de la empresa. Puede ser que te apegues un poco y que tengas una gran energía por aprender si eres una persona joven y te van a dar oportunidad o chance, como diríamos. Pero, entonces, más bien nos mide qué tan compatibles somos con la empresa. Con la organización. Bien, y por ejemplo, aquí una duda que yo tengo es… Hay otra clase de prueba, ¿no? Que es el socioeconómico. Al menos yo no alcanzo a ver muy bien ahí qué te podría arrojar un examen socioeconómico. Bueno, pues yo creo que ahí es evidencia, es guardar evidencia de dónde vives, quién te conocen, cómo te relacionas en tu comunidad. Y esto está muy enfocado en, pues sí, en empresas de seguridad o en empresas que se preocupan porque los empleados que trabajen con ellos sean confiables. Entonces, le tocan al vecino y le preguntan si te conocen, al de enfrente, al de lado derecho y al de lado izquierdo. ¿Cuántos años tienes de que te conozcan? ¿Le toman una foto a tu casa? Porque a lo mejor en tu currículum tienes que has rotado de trabajo cinco veces en un año. Entonces, no tienes permanencia en un trabajo. Pero, por ejemplo, bueno, hablo de acuerdo a mi experiencia, pero cuando yo, o me han hecho estudios socioeconómicos, generalmente nada más entran a mi casa, cuentan el número de focos, cuántas habitaciones hay, me preguntan si tengo coche, si tengo una computadora, si tengo televisión, pero bueno, yo no he visto que le pregunten a mis vecinos. A lo mejor alojaría algo de información. ¿Es que eso es lo que tú no ves? Pero la prueba socioeconómica que te han hecho, ¿es de una beca o de un trabajo? No, también de trabajos, ¿no? Hace muchos años que empecé a trabajar en la empresa Yusacer, que ya no existe, mandaron a hacer un estudio socioeconómico, fueron a mi casa y todo. Yo me imagino que ven el barrio donde vives, ¿no? Para ver si no es un barrio marginal, que pudieras tener malas compañías, que te pudieran influenciar, es lo que ahorita se me viene más o menos a la mente. Debo decirle que es un mundo el estudio socioeconómico. Va, como dice Monse, es tu investigación final, es como la prueba final. No saben la cantidad de personas que se cambian de identidad, no saben cuántos diplomas de Santo Domingo existen en el mercado. ¿Qué hacen las pruebas socioeconómicas? Es una verificación de tus trabajos, de tus documentos, de tu información. Ustedes pueden decir que han tenido dos trabajos, y si nos metemos al registro del IMSS, salen siete. Quiere decir que estás omitiendo información o que estuviste en un trabajo en lugar de otro. Recuerden que las personas mienten. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando hacemos un estudio socioeconómico? Verificación de datos. Efectivamente, tú no ves, pero le tocan a tu vecino. ¿Por qué? Porque quieren saber si no estás montando, vive tu abuelita y tú de pronto llegaste a montar que vives ahí. ¿Qué pasa con las personas? Que cuando tú mientes y te contratan en una empresa, pues así te vas a manejar. De pronto, entonces, las empresas para su seguridad y para tu seguridad, ¿quién va a ser tu referencia? ¿Con quién vives? ¿Qué pasa si tienes una enfermedad y no la has dicho? ¿Qué pasa si estás mintiendo en tus documentos? ¿Qué pasa si contratamos a alguien que su IFE no es real? Entonces, hemos encontrado como empresas que la información que nos brindan es errónea. Entonces, es una, desde ahí que estamos hablando de la seguridad, es una inseguridad para la empresa. Entonces, ¿qué hacen? Hacemos estudios socioeconómicos donde se puede corroborar toda la información. Te piden contar los focos y te piden saber si tienes coche y etcétera para saber tu nivel socioeconómico. Ustedes saben que el nivel socioeconómico se mide de acuerdo a la colonia donde vives, de acuerdo a las… Boleta predial, ¿no? A las características de tu hogar. A las características de tu hogar, justo. ¿Qué beneficios tienes? ¿Tienes televisión? Te preguntan cuántas televisiones tienes. Te preguntan cuántos sanitarios hay. Te preguntan. Toda esta información les permite ubicarte en una posición económica. Porque recuerda que también si vas a manejar, si vas a ser el gerente de compras, ¿qué necesidades tienes? El gerente de compras debe ser alguien sano, que no tenga deudas, porque recuerden que cada posición tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad debe ser cuidada. Entonces, ¿qué pasa si desde inicio estás falseando información o de pronto tienes tantas deudas? Checan hasta el buro de crédito muchas veces. Dependiendo la empresa, pero efectivamente algunas empresas checan hasta el buro. Entonces, también es una verificación de seguridad para las empresas hacer este estudio socioeconómico que nos va a brindar información de tu historia académica, de tus trabajos, pero también de tu vida y de realmente tus documentos. Entonces, es un filtro más para las empresas. Ahora que comentabas, por ejemplo, esto de los antecedentes laborales, ¿no? Ahorita, como está el mercado, tú trabajas para una empresa, pero te pagan dos empresas y no son las empresas para las que tú trabajas, ¿no? Ahorita ha habido reformas últimamente, pero antes y ahora, outsourcing, pero ya ahorita respetando las nuevas normativas. Es mi caso, ¿no? Yo trabajo para una empresa, me pagan dos empresas que no son la empresa para que trabajo, pero yo en mi currículum pongo la empresa para la que yo trabajo. Hay personas que dicen, yo soy ingeniero aeronáutico, ingeniero industrial, ¿no? Y revisas en la página de la Dirección General de Profesiones y no encuentras su cédula, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejan esos casos? ¿Cómo lo toman las empresas, por ejemplo? Como fraude, ¿no? Sí, si tú dices que estudiaste y no apareces, o no estás titulado o no estudiaste. Entonces, aquí se trata de ser verídicos. Por eso es un estudio socioeconómico. Una persona se acerca contigo y tú le cuentas. Entonces, ahí es donde cada quien tiene que decir la realidad. Oye, yo estuve trabajando en esta empresa y en esta empresa me pagaron tres. Aquí está, aquí está, aquí está. Y entonces, si tú eres claro y tú compartes la información, no debe haber ningún problema, porque sabemos que existían este tipo de empresas y este tipo de empresas no querían tener antigüedad y te rolaban cada año. Entonces, ni generabas antigüedad ni generabas muchas cosas, ¿no? Que, bueno, tal vez en otro momento hablemos de esto, pero ya se están erradicando. Entonces, ¿qué pasa con los estudios socioeconómicos? No están cerrados. Ellos llevan tu currículum y te preguntan si tú realmente estás diciendo la verdad. Lo recomendable es decirles, mira, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Y ser muy claros en tus referencias, porque también van a llamar a tus trabajos. A mí me ha tocado ver muchos currículums donde viene como título, bueno, no en el currículum, ya digamos como subtítulo, el nombre de la empresa. Y de tal año a tal año trabajé para tal razón social, aunque era la misma empresa. Y de tal año a tal año para esta otra razón social. Y todo concuerda con el sistema del seguro social. Es otra alternativa, ¿no? Si te ha pasado muchas veces, pues lo desglosas o si no en el momento del socioeconómico, se lo dices, pero creo que es una manera muy honesta de decir, estuve en esta empresa, estuve en esta otra, y ahora que me van a investigar, pues tengo todo esto. Pero si lo dices, los del estudio socioeconómico no van a juzgarte, solo van a investigar. Recuerden que lo que quieren es corroborar que lo que dice tu currículum sea real. Si tú realmente estás titulada, vas a aparecer. Si es tu IFE, va a aparecer en el registro. Si tú estuviste en estas tres empresas, van a aparecer. Entonces, lo único que ellos quieren no es hacer una investigación súper exótica y así. No, no. O sea, solamente recuerden que es verificación de datos. Y tú puedes ser muy abierto en lo que pasó y no pasa nada, ¿no? Aquí lo importante es compartir esta información porque ellos realmente, además, están bien. Acaban de ver tu currículum. Tú puedes compartirle la información adecuada para que ellos, pues no digan, ay, es que no me dijo y yo solamente encontré esto, ¿no? Entonces, es el momento ahí de compartir realmente tu información confidencial. Y bueno, para las empresas, ahorita cambiando un poquito de tema, ya pasamos todos estos filtros, encontramos a la persona confiable, le dimos las condiciones, pero ¿cómo podemos hacer que esa persona no se vaya rápido, no? Que esté animada constantemente. Yo quisiera hacer un paréntesis. Tienes aproximadamente 20 años en el mercado. Dos, más o menos, como el tiempo que yo también tengo de elaborar. Y evidentemente en todo este tiempo ha habido un cambio. Y la pandemia marcó un cambio también en la parte de recursos humanos. Gracias. Entonces, Diana abrió el programa diciendo que hay una corresponsabilidad entre el empleador y el empleado para poder tener esta permanencia. Y entonces, cuando yo trabajaba y era operativa, las leyes eran otras a las que hay actualmente, y mis compañeros trabajábamos de una manera, era la generación muy diferente a la generación de ahora. Sí, ahorita ya muchas personas quieren hacer home office, por ejemplo, ¿no? O híbridos. O híbridos. Y esta, no es que esté mal. Los tiempos cambiaron. Así es. Pero yo noto una resistencia de los empresarios, de los empleadores, en muchos casos, a darle este cambio. Porque hay muchas empresas que sí lo están haciendo. Pero todos esos jóvenes que ahora ya se están empleando, buscan eso. Buscan el sistema dinámico. Es más, no duran mucho tiempo en los empleos. Y entonces las estrategias deben de cambiar. Y ahí viene tu pregunta. Claro. Y qué tema tan interesante. Montse, tienes toda la razón. ¿Qué está pasando que todos los chicos han evolucionado tanto que ahora las empresas se están quedando atrás? ¿Qué es lo que está pasando? No quieren híbridos. ¿Qué pasa? Quieren que vayan presencial. ¿Qué están haciendo? Se están rezagando las empresas. ¿Por qué? Porque debemos, justo, siempre hablo como de una equidad. Para que un empleado se quede, la empresa tiene que tener la estructura adecuada para retenerlos. Es decir, un plan de incentivos, un plan para ir fomentando el clima laboral. Tiene que haber esta comunicación con ellos. Eso es lo que no está pasando con las empresas. ¿Estás haciendo bien tu trabajo? ¿No estás haciendo bien tu trabajo? ¿Cómo lo mejoramos? No hay una retroalimentación. Exacto. Hay que tener una buena retroalimentación con ellos. Pero además de todo esto, ¿qué está pasando en el mercado? Si la mayoría de las empresas que están en el mercado en la actualidad tienen sistemas híbridos, ¿cómo podemos adaptarnos a este cambio? Entonces, las empresas se tienen que empezar a acercar a estas nuevas formas de trabajo. Si no, se van a quedar. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que si la empresa sigue siendo muy estricta como antes, la gente se va. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener un buen incentivo y además, pues, que le digan más o menos al chico cómo va. Si no se adapta a lo que hay en el mercado, se empiezan a quedar. Entonces, es una corresponsabilidad. Ellos hacen bien su trabajo, la empresa los premia o les da incentivos, los motiva, está con ellos. Entonces, van caminando juntos. Pero si la empresa solo los contrató y los deja y te vuelves un número, y entonces ya la empresa no está haciéndolo adecuado. Cada vez y cada vez más tenemos que hacernos, tener más comunicación con los chicos. Tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Renovarnos, ¿no? Renovarnos, renovarnos o morir. Porque, ¿qué va a pasar con los chicos? Cada vez vas a tener menos opciones de contratación y cada vez vas a tener menos personal joven. ¿Por qué? Pues, porque son el alma, ¿no? Son los que llegan a renovar tu empresa. Si tú no te adaptas, no vas a tener jóvenes en tu empresa, porque se los estarán quedando las empresas que sí se adapten. Claro, y los jóvenes se van a ir por las mejores oportunidades, en un lugar donde estén a gusto. Así es. Un lugar bonito, donde… Donde se han tomado en cuenta. Donde se han reconocido. Tienen muchas ideas los jóvenes, ¿no? Y bueno, háblanos un poquito de qué servicios ofrece tu empresa. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, HAD, Asesores en Desarrollo Humano, justo ayuda a las empresas a reclutar el mejor personal. A hacerles llegar de acuerdo a lo que ellos necesitan, desde sus perfiles de puesto, todo el personal, diferentes opciones. Y también hacemos estructuras para ayudarles justo a las empresas que están en crecimiento a tener un buen recurso humano, sólido, con procedimientos. Todo lo que hacemos se basa en la metodología ISO 9000. Por lo tanto, todos los procesos que hacemos se quedan para implementarse y para empresas que están en crecimiento. Tenemos este programa para empresas y también tenemos un programa justo para chicos, ¿no? Tenemos otro programa que es Curriculums de Alto Impacto, en donde ayudamos a las personas a que desde muy jóvenes aprendan cómo estructurar su currículum, cómo resaltar esas ventajas y cómo resaltar ese conocimiento para que sea reconocido. De pronto ponemos tanta información en nuestro currículum que las personas que los entrevistamos no sabemos que si es tantito de acá, de acá, ya saben. Te pierdes en el currículum. Te pierdes. Entonces, ¿qué hacemos? Los orientamos para que se especialicen en una cosa. En la actualidad, si no tienes un buen currículum, hay tantas opciones en el mercado, hay tantas plataformas que si no sabes cómo utilizarlas, te pierdes de oportunidades. Un buen currículum te puede llevar a una buena empresa, te puede llevar a una empresa internacional, te puede llevar a una gerencia o te puede llevar a no tener trabajo. Entonces, orientamos a las personas a esto, a hacer currículums de alto impacto y hacemos programas para búsqueda de empleo. Entonces, tenemos estos dos servicios en la consultoría, para empresas y para personas. Para personas que están buscando oportunidades laborales. Así es. Y, por ejemplo, ¿ofreces alguna garantía en el caso, por ejemplo, de que contratas una persona para una empresa y desafortunadamente se va a lo mejor al mes o algo así? Ay, claro que sí. Siempre se ofrece una garantía de tres meses para que el empresario pueda ver cómo está funcionando, si realmente es la persona adecuada. Si nosotros contratamos a alguien y no es la persona adecuada para tus actividades, te reponemos al candidato. Muy bien. Bastante bien. Así es. ¿Puedes darnos tus datos, por favor? Claro que sí. Por si alguien del auditorio estuviera interesado. Muchas gracias. ¿Puedes contratar tus servicios? Mi página en Facebook e Instagram está como HAD Asesores en Desarrollo Humano y con mucho gusto les dejo mi teléfono. Soy la licenciada Diana Aguilar y mi teléfono es el 55-5296-8801 y mi correo para cualquier información es informes.had.gmail.com. Pues muchas gracias Diana. Muchas gracias Diana, fue una charla muy amena, temas muy interesantes que seguramente muchos de nosotros no conocíamos y ahorita ya tenemos un preámbulo un poquito más amplio de esto, ya tenemos más conocimiento. Ahora sí que siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Y yo creo que una chamba muy importante es para los empleadores, ¿no? Que es renovarse y pues dar estas necesidades, cubrir las necesidades básicas desde adentro para que tengamos o se tenga una retención de personal. Y por ende una mejor productividad para la empresa, ¿no? Algo que me gusta mucho es el sentido de pertenencia, ¿no? Así es. Teniendo una buena estructura, buenos candidatos, podemos lograr mucha eficiencia en nuestros procesos y en el logro de nuestras metas como empresas. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer esta charla que se nos fue rapidísimo el día de hoy. Sí, el tiempo se fue volando como siempre, ¿no? Como de costumbre. Pues muchísimas gracias Diana, muchas gracias Tom. Gracias Diana, gracias Monse. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Hábitat de la Seguridad. No olvides activar tu GPS. Nos vemos la próxima.